Y Colombia es reconocida a nivel mundial por la belleza de las mujeres como Hanna, como Patricia. Es por eso que reinas de diferentes países del mundo llegan hasta nuestro país para someterse a tratamientos antes de viajar a certámenes internacionales como Miss Universo. Es el caso de Miss Irlanda. Las candidatas a Miss Universo se van preparando para el certamen de belleza más importante del año. Y Colombia es un lugar perfecto donde se encuentran muchos expertos para hacerse antes un par de arreglitos. Solo he escuchado cosas maravillosas de Colombia. La forma de cómo preparan a sus reinas es increíble. Los diseñadores, los vestidos de gala son únicos y aquí se destacan por todo lo que es preparación para el certamen. Miss Irlanda, quien admira a las mujeres colombianas por sus curvas, asegura que hará mucho ejercicio para poder llegar a tener algo de esas líneas que caracteriza a la mujer de nuestro país. Rosana Purcell llegó específicamente a Colombia a hacerse un diseño de sonrisa. Miss Universo es una mezcla de razas y de lenguajes. Si algo tenemos en común es la sonrisa. Y como un buen diseño puede llegar a todo el mundo, para mí es de las cosas más importantes que representa a Miss Universo. Miss Irlanda, quien es comparada con Angelina Jolie por su gran parecido, asegura que con su personalidad llegará hasta la cien. Miss Irlanda